Concejales de Cerece, una denuncia para mí supremamente grave, lamentable, lamentable que esto tenga que salir el día del periodista, porque el concejal Alejandro Otero inclusive hace referencia a que el alcalde es un periodista que le gusta es el chismecito. Bueno, yo me voy a abstener de opinar en este tema de fondo porque la verdad, la verdad no quiero ofender, por eso me voy a abstener. Pero sí me gustaría escuchar una opinión legal del doctor Jaime Pareja, una opinión jurídica. ¿Qué podría pasar ahí, doctor Pareja? Muy buenas noches, Jorge. Yo, al igual que ustedes, estoy como dijo el poeta de Amagá, estupefacto. Esto parece que fuera un castigo de Dios para los municipios en donde no se sabe escoger a un alcalde que dirija el desarrollo municipal con la interesa del carácter y con la dirección necesaria para evitar que este tipo de cosas sucedan. Esto es grave. Esto es grave. Por menos cosas se han visto que se ha perdido investidura de senadores y representantes a la Cámara y hoy se están iniciando unas investigaciones serias, no solamente en la Fiscalía, sino en la Corte Suprema por los helenos y por estas cosas. Yo creo que CERETE que merece dedicar más energías intelectuales a su desarrollo y a sacarlo de esta profunda crisis económica en la que se encuentra y no profundizarlo con una amalgama de delitos atroces y de lesa humanidad. Porque aquí estamos en presencia no de cualquiera, Jorge y Popilio, aquí estamos en presencia de unos concejales que son los coadministradores del municipio en donde empiezan el recinto sagrado de las leyes municipales a decirse que se tiene conocimiento que se van a matar al uno y que se van a matar al otro y que se utilizan los despachos judiciales para transar de manera vulgar y atrevida a delincuentes para que maten o no maten a los padres. Doctor Párez, yo quiero hacer una preguntita con respecto a eso. Ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero no puedo irme sin esta pregunta. Según narra el concejal Alejandro Otero, el alcalde lo citó a su despacho. ¿Se reunieron con el presunto paramilitar que presuntamente iba a asesinarlo? Como que llegaron a algún acuerdo y el alcalde, según Alejandro Otero, le dio 300 mil pesos al sicario o al presunto sicario para que no asesinara al concejal Alejandro Otero. ¿Qué se configuraría ahí en el evento que eso fuera cierto, doctor Párez? Bueno, imagínate, Pompilio, que te voy a citar la norma de normas, que es la constitución para no abrirte el código penal, porque en cualquier número se encaja estas conductas delictivas. No solamente delictivas, atroces. Mire, la norma de normas dice, cualquier funcionario que tenga conocimiento de la comisión de un delito tendrá que ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Aquí no solamente se tuvo conocimiento, aquí se utilizaron las oficinas públicas para conectar la no realización de un delito que se conocía. Ferri definía o daba una noción de dolo diciendo que era la intención más o menos perfecta de ejecutar un hecho que se conoce contrario a la ley. Es decir, genéricamente estamos en presencia de cualquier actitud dolosa, de una conducta dolosa, cualesquiera sea su forma, circunstancia o modo. Yo lo que sí quiero decirte, Jorge y Pompilio, para que ustedes comenten esto es, necesitamos con suma urgencia que la fiscalía, la procuraduría y todas las IAS pongan su mano seria sobre el municipio de Cereté, que está a menos de 12 kilómetros de Montería y se está descomponiendo y esto es grave. Doctor, yo, perdón, ¿cuál era la intención del doctor Rafael Chica Guzmán al citar al presunto sicario o la persona que le iba a hacer el mandado y citar al concejal y en su presencia entregarle 300 mil pesos? Esa no es la pregunta, Jorge. No, pero me digo, era para decirle en un mensaje subliminal, me debes la vida porque pagué 300 mil pesos. No, 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 ese no es el tema. El tema es, ¿cómo sabía el alcalde cuál era el sicario que presuntamente iba a asesinar al señor? ¿El señor alcalde tenía el teléfono del sicario que presuntamente iba a asesinar? ¿El alcalde se reunió en su oficina con un presunto sicario que iba a asesinar a un concejal? ¿Cómo así? Entonces, eso es lo que no nos cabe en la cabeza. Me llama la atención porque hace aproximadamente 8 días pasamos nosotros unas declaraciones aquí de un líder, de un veedor de Cereté, declarando que el señor Rafael Chica lo iba a asesinar. Lo había amenazado en voz del mismo veedor. Hoy estamos escuchando a un concejal cuando nos dice que se reúne con sicarios en la oficina del alcalde. Dios mío. O sea, señor procurador, usted debería mañana, solo por precaución, solo por precaución, y perdónenme si soy impertinente, con todo respeto, debería suspender temporalmente al alcalde mientras se adelantan las investigaciones porque eso que acabamos de oír, por Dios, qué chuzadas ni qué nada, olvídese de chuzadas, eso no llega al tamaño de lo que acabamos de oír nosotros ahora. Vuelvo y repito, invitamos al señor Alejandro Otero, nos dijo que estaba en Cincelejos, no vino. Invitamos a... teníamos una reunión presuntamente con el señor alcalde de Cereté hoy, no pudimos reunirnos con él, queríamos que nos dijera qué había pasado con eso, qué pasó con la denuncia que leímos ayer. Que desvirtuara eso, que nos dijera, eso es mentira, con eso nosotros quedábamos contentos. No, no solamente ustedes, Jorge, es que lo grave es lo que dice Pompilio, es que tenemos que respetar a la comunidad de Cereté, la comunidad de Cereté necesita que el alcalde públicamente diga, esto no es cierto, para tranquilidad ética y moral. Se supone que Cereté es el segundo municipio de Córdoba, el segundo municipio de Córdoba, miren lo que está pasando en el segundo municipio de Córdoba. Hoy, hoy, en las inmediaciones del puente antiguo, el puente La 21, asesinaron a un taxista con silenciador. Nadie se dio cuenta, nadie escuchó, hasta que el carro del taxista, empezaron a pitarle, el tipo, el carro se regresó y se fue al canal. Ya el tipo estaba muerto y nadie escuchó nada. Y estamos en Montería. Pompilio, mañana saldrán a decir muchas de las personas, que yo sé que son amigas de Rafael Chica, de que por qué nosotros hacemos uso de este... Esto es un documento público. Sí. Esto fue ventilado en el consejo y es un documento de prioridad 1A, por cuanto está en vilo una cantidad de cosas, entre ellas la de la imagen del mismo alcalde. Además que como no es una chuzada, sino una declaración de un concejal, autorizada en el recinto del consejo. Y autorizada. Autorizada en el recinto del consejo. Eso es una prueba para iniciar. Es la denuncia y una prueba para iniciar inmediatamente las investigaciones de rigor. Ojalá, ojalá, como dice el concejal Alejandro, no lo vayan a asesinar. Él dice, no es la manera de asesinar a un concejal. Se nos acabó el...